y y estoy formado por la oficina el primero me leer y el cadete obras y de patrullaje perfecto hay que tranquila hasta la ciudad si demasiado la verdad pues sí después de la calma se dice que viene la tormenta no a ver si viene vamos a ver si viene joder es que a mí me gusta la acción alex si no me aburro joder jorge lo muchísimas gracias por esta suscripción nadie había hablado en el chat y lo primero que sale es una suscripción muchísimas gracias jorlu mi niño de verdad muchas gracias tres meses ya mamá para azotados niños hola este es un canal cristiano según a la buena no cadete hola es que hay veces que bueno déjalo ah ok llorando fuertemente lady el ck el ck el ck ya me lo hice ayer es que a veces no pasa nada bueno al revés brevita muchas gracias por el follow has vuelto a la poli pero que le pasó a andrew está en la federal lo vimos si ayer lo streame ayer no antes de ayer el ck hola y daniela ni 10 minutos ni nada no porque ya llevo una horita así jugando que he hecho la instrucción y tal entonces haber todo tal cual la oscura de haber constipado más o menos no porque quisiste sí ha durado mucho de malo es que a ver os explico lo que ha pasado en el lado malo vale me lo estaba pasando muy bien porque es cierto que me lo estaba pasando muy bien pero me faltaba gente me faltaba gente como pose como dino como dark crazy me faltaban a mis amigos como tal y entonces ese ese puntito extra porque no has entrado a ser y porque no me gusta ese puntito extra me lo dan ellos de hecho llevo aquí una hora dando vueltas con caledonia hablando simplemente y estoy entretenido la auspIP no no creo que elамиí no en la que nadie no 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 simplemente no ya no no banda contigo dinosef y pose, me encantaría pero hay que ser en el futuro. Podemos dar balancera con alguien. Hombre, balancera con alguien... ¿Me gusta usted también la acción o que, Alex? Bueno, de vez en cuando. Pues no sé, a ver, vamos a darnos una vuelta por Grove Street, pero por fuera, no entre así del tirón al barrio. Ser poli de nuevo porque tuviste problemas con la banda, no. Es una zona muy conflictiva. Yo no he tenido absolutamente... Una zona de bandas muy conflictiva. Ningún problema con la banda. Ahí hay muchos malandros juntos. Entonces mejor no nos acercamos, ¿no? Hombre, podemos pasar de lejos, a ver si hemos alguno, que se extravíe y se salga del barrio y vamos a por él. Yo no he tenido ningún problema con la banda. De hecho, me lo he pasado muy bien roleando con todos ellos y son unos grandes y tal, pero... Cuando yo entraba a Duncan, después de jugar, me lo pasaba muy bien. O cuando roleaba con la policía, me lo pasaba muy bien porque... Es lo que os he dicho siempre. Para mí son amigos. Para mí son casa. Entonces... Es un poco de demanda. Es una zona muy conflictiva. Pero todavía no lo he pasado con la policía. Eso se va bien. Ahora, saciéndonos de esto. Es una zona muy complicada. ¿No son Shiru? Si, pero he durado poco por eso, porque al final lo que me tira mucho es la gente. Me lo paso muy bien roleando con esta gente. Y en el otro sitio, no los tenía. David Siu, muchas gracias. ¿Qué tal? Hostia, follapatos se ha convertido en follapatos. Me ha colado una A. Josete, muchas gracias por el follow crack. Claro, es que se me nota y es normal. ¿Y qué final buscabas? Buscaba una cadena perpetua después de un tiroteo con la policía, pero... No, 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 no sucedió. Me duele verte cadete, a mí no, tío. Me voy a pasar bien. ¿Vas a utilizar la experiencia de Clayton? No, de hecho estoy cometiendo errores. Muchísimas gracias, Resta, por esos tres meses. Muchísimas gracias, guapos, con gente más preciosa. Un porto de San Drus. Muchísimas gracias, tío. Me suscríbete y no ha llegado la noticia. No, a mí no me ha llegado tampoco. Buenas, Eloy. Pues eso, la cosa era esa, que... Que no sé, me lo paso muy bien roleando con ellos. Aunque sea hablando, hay complicidad porque los conozco de hace mucho tiempo. Y cuando lo hay, se notan. Ok, destructor, ¿qué hacemos? Pues no sé, la verdad que... Joder, ¿cómo está esto de tranquilo? Destructor, no, destructor, perdona, eh. Sí, no me diga destructor que suspendí les a mí hace poco. Eres hermano de Cano, sí, sí. Soy su hermano. Saqué treinta y seis. Me cago en la puta. Treinta y seis. Tenía que sacar un cuarenta y saqué treinta y seis. Y te quedaste a cuatro. Por cuatro, no... Por cuatro... Y es la segunda vez que me presento. Y saqué un treinta y seis también la primera vez. Me dijiste que eras un león, ¿verdad? Sí. Todos mis respetos, instructor. Seguro que pusiste alguna a cuatro. Ahí perdiste los puntos. A ver... Yo, bueno... No te crees que te he ido mucho león en la ciudad. Solo con una doctora. Que ya no es doctora. ¿Una doctora? Sí, pero ya no es doctora. Y fue cosa de una noche. Aunque ella creía que era algo más. Era como una reacción más seria, pero... ¿Vas a rodear full novato? Sí, sí, estoy full novato. Fue una noche loca que tuvimos los dos y ahí quedó todo. Está mal de la cabeza, sí. Si tienes pensado alguna historia, a lo que vaya surgiendo. No quiero hacerle una historia de antes. Saluditos. Digo de una noche, ¿eh? Pues sí, la verdad que fue eso. Después de ese día no quedé más con ella. No hemos visto en el trabajo cuando a lo mejor ella estaba de servicio y... Y a lo mejor por la ciudad, pero de quedar otra vez otra cita, por así decirlo, no. Hablé con ella y le dije que yo no quería... Que no quería nada serio, la verdad. No estaba buscando la verdad. Porque es como hermano de Cano, porque Clayton se llevaba muy bien con Cano. De hecho, era de los únicos que le seguían rollo. Y bueno, éramos como amigos, por así decirlo. Entonces, como Clayton era de los únicos, le dije a Posey, oye, me hago algo que sea un familiar tuyo y así... Ahora está con otro compañero, ¿sabes? Ese rollo tiene una razón. Se ve que le gustan los hombres de uniforme, a la señorita. ¿Con quién está? Muchísimas gracias Lady, mi niña, por la resuscripción. Si no te instala Vodafone el router, te lo instalo yo, por mi puta madre. Y no le tienes asco a García por eso. ¿Cómo dice Cano? No le tienes asco a García por el que te quite el ligue. ¿Pero qué me va a quitar si yo no quería nada con ella? Eh, sí, va recto. Y fue a los días de que lo dejáramos nosotros cuando empezaron ella. Es una vida muy interesante, ¿eh? Aquí García mando por eso, es un código 7 ahí entre comisarias. No se crea, ¿eh? Mi vida es... Mira García, buen servicio. Ahí se va a bombear un poquito, seguro. ¿Habías pensado tirarle fichas a mi mano a mi, ¿es no? No las conozco. Me copia, mando. Ahora bien. ¿Por qué entraste directamente al SPD? Porque al haber estado en el cuerpo, tenía un examen de reenganche. He hecho el examen y he aprobado. Madre mía, ¿alguien se da cuenta ahí ahora, no? Código S. Código F. Te robo... A ti también. A los dos, let's go. Afirmo. Al pozo, crack. Muchísimas gracias por los follow, Gotsu y Nanko. Os recuerdo que el día 10 tenemos ampliado blackout. Buenas tardes, Alex. Empezamos bien el día, de puta madre. Santiago, muchas gracias por el follow y no pace back también. Tira le ficha a Mailer y Paco Cano te corta el cuello. Ten en cuenta que yo no sé quién es. Yo no sé quién es, eh. A Megan sí la... A ver, sí la conozco, pero la conozco. De vista ahí de que me dijera... Hola, insultame. ¿Vas a rolear con Bongo o ya no? Cuando la conozca, pues a ver qué va surgiendo. ¿Qué se siente decir, cadete Cano? La verdad es que está bien. ¿Crees que te tratan diferente porque te relacionan con cuando eras Clayton? No, porque la jefa me ha dado una caña que flipas. Muchas gracias, Exilium, por ese follow. La jefa me ha dado una caña que flipáis. Lo que pasa es que en la instrucción no se puede streamear. Hace mucho que no he concedido los horarios. La verdad es que hacía mucho que no te veía por aquí. Hemos bajado a 39 subs. Está bajando que flipas. Soy el hermano de Cano, Wazer. ¿Qué pasó con Andrew? Lo metieron en la federal, 40 meses. Y ahí se quedó. Que me ha dado una caña en plan de que me ha tratado bastante, bastante imponente. Suscribíos, cabrones. Me encantó Alex como le explicó a Cano quién es el más listo. Lo esperaba una hostia. Daniela, que vaya muy bien, mi niña. El CK en la federal, yo lo roleé así. Me quedé en la federal y ya está. Y roleé que me quedaba ahí. Oye, estoy de vuelta. ¿Tú has entrado? Sí, en ello. O sea, que te jodieron bastante. Yo creo que me vas a estar aquí también. Me voy a esperar aquí a ver si vienes. Es cierto que vas a hacer el hermano de Cano, sí. Tenemos que ir a Pochaleco. Hola, Armando, ha sido un 10-10. Toma Mando, Adam-20, que parece que es la única que sigue en pie en Tega. Yo soy el único que perdura. Te estás ganando el mod. Sí, en garaje de entrada estoy. Buen servicio a todos. Suscribíos, que estamos en el September. La gente no me quiere, Warthog, tío. ¿Y Sector, quiere tomar Mando usted? Eh, negativo. Usted lo hará muy bien, Mailer. Ha advierto que en breve dejaré el servicio inspector. Eh, 10-4. Pues cuando se vaya, me encargo yo. Eh, 10-9 Johnson, disculpe. Me dio un respiro, Charles. Desde luego que me dio un respiro. Eh, buen servicio, luego Johnson. Nadie se suscrime, no pasa nada, hombre. Ya se suscrime, nada. Tampoco yo sé. Ah, no, es el jefe que quiera tomar el mando usted. No, no, negativo. D-4. ¡Hostia! Eh... Ah, nada, nada. Eso resultaste de que así no me cagué de risa. Muy polado, eh. Sí, 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 sí. Adopteo una hostia, considerable. Está bien. Sí, sí. Lo he tomado. Mando para realizar un 10-95 de inguizor, matrícula 48JNL985... Arthur, miliño, muchísima gracia por ese hosteito con 60 viewers. Bienvenidísimos todos. Estás un poco despeinado. Como siempre. Ahí llega el momento en el que mis risos ya no... ¿Qué dices? ¡Corre! Frente, por favor. Digo en el GTA. Rápido, rápido. No, yo también estaré despeinado, pero... Pff, pff. Pff, pff, pff. Pff, pff, pff. Sube, sube Caledonia, que te llevo, anda. Sube, corre. ¡Iguau, compi! ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Habéis visto un par, nada. ¡Coso de la ciudad! 250 y más 3 minutos, justo cuando me salió. ¡La suerte! ¡Haya volpito el corazón! ¡Jeje! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Jejeje! Hijo de puta para que me sale Pero si haces como que te saben los códigos Los tengo abiertos Los tengo abiertos a la otra pantalla ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Se la han llevado por delante No me jodas Me talé perpetuo a ese Voy a buscarle ¿Me entra bien? ¿Me entra bien, Paige? Oh, Kano, espere que me cuadro ¿Cómo te vas a cuadrar? Ay, espera que me incorporo como puedo Que no, quieto Quédate quieto, ya viene la ambulancia, anda Cállate, Kano A su servicio Espero que no me cago en esa cara Quédate, anda Me duele mucho Me duele mucho ¿Qué le ha atropellado el sujeto del vehículo a aquel? La gorra, sí, sí Porque me acabo de conectar y se me ha quitado Mi patrulla contra mí Seguro que va borracho Seguro, seguro ¿Quién Paige? No ¿Qué rango tienes, cadete? Oh, ¿desaviso? Eh, inspector Como nosotros, ¿no? Debería de ir a la comisaría a ponerme una gorra Sí, sí Y a por el chaleco también Y a por el desencargarse del 320 ¿Qué tal, hermaniten? ¿Qué pasa, Santex? Bien, Paco Vamos a ir a por el... A su gorra y los chalecos y acudimos al 320 Somos cadetitos No pasa nada, Santex Uff, joder ¿La señora te lo ve la puta luz o qué? Hombre, agarra un cofre Porque el cambio de PJ Porque echaba de menos a la gente, a la policía Echaba de menos a mis amigos Tío, que no me sé la comisaría, macho Cristi, Marcos y Cheritas Muchísimas gracias Echaba de menos los cofres Pues ya sabes, crack A comprar Vámonos Bueno, ya que estamos, salimos por aquí Porque el mensaje es de Bongorita Porque desde que murió Clayton No ha vuelto a haber un patrulla Con la matrícula 3152 Conduzca usted, Alex Le marco ahora en el 320 Al final del pier, me cago en la puta Vamos para allá Vamos a por la droguita, hot Lo PJ se parece al caliente lozano Ya, es que he llevado la barba Pero me han hecho quitarme la Pero es un cadete Que lleva ventaja, coño Soy un cadete Que se ha llevado 11 meses en la policía Hay cosas que me las sé inevitablemente Pero yo no puedo hacer nada con eso El tener experiencia en el servidor Es algo que no puedo evitar Ahora sea por Megan Megan está con su hermano ¿Puedo entrar al instructor? Sí, sí, puede usted entrar todo recto He visto un sujeto a bajar por esta escalera derecha Que no se ha visto y ha echado a correr, oye Qué casualidad No, no, yo la mano La mano, enanos, no Yo la mano Disclamando de 97 al 320 En código C en la zona Ya fueron las opos No, yo tenía un examen extra Un examen de reenganche Ya murió el ruso Está en la federal No me gusta el chip Chegan No sé Yo ahora mismo voy a ir muy de chill Tengo que conocer a la gente Vamos a darle evolución al rol A ver el personaje por donde tira Porque nunca sabemos Ya vamos viendo que va pasando Nunca pude verle el pelo, ¿no? Yo tampoco Lo bueno de este personaje Es que no tengo No tengo nada planeado O sea, no sé cómo va a acabar Que mi idea es que no acabe O sea, mi idea es no volver a salir De la LSP de hasta Que se cumplan ciertas condiciones Que cuando se cumplan ¿Puedes hacer madero o sí? Cuando se cumplan esas condiciones Pues... Se sabrá Entonces no sabemos Qué irá pasando No va a ir, lo iremos viendo El jefa cadete De puta madre me parece Asetilla, muchas gracias por el follow Y Flynn también A ver si pillamos A esos tabronceces Podría volver con Clayton Como el rango en el que termine El Whipper Si termino el Whipper En oficial segundo Puedo volver con un Clayton En oficial segundo ¿Qué diablos? Una vez madero Siempre madero No te creas ¿Te aburrió la vida Fuera de Poli? No, me aburrió No estar con la gente A la que considero amigos Buenas, Elias ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos, inspector? Pues vamos a dar una última vuelta Por ahí, por el pier Y ya nos vamos de la zona Ya están hablando El próximo Whipper No, me han preguntado Que si podría Creo que es el señor Ese que va corriendo Era el señor O sea, que estaba ahí En el pier En el caso Sí, sí Llega otro con una bicicleta Puede ser La paloma mensajera ¿Podría ser? Pues sí, podría ser No sería la primera vez Tiene carácter similar A Paco Cano Tengo algunas cosas Que Son de familia Y que hemos creado Que sea así Y otras que no Eres el guapo Y yo soy el listo Pero ambos Odiamos a los negros Louth, muchas gracias Por el polo El gusto de la porra Es familiar Ahora en el 10-20 Le tienen que hacer alguna prueba 10-4, mando Acudimos a eso De la puerta del hospital Pues sí Vamos, acudimos nosotros Si quieres Como que alejano 10 para mando Acudimos al aviso del SAR 10-4-10 ¿Estás Paco? No, estoy Alex Paco es el otro ¿Cómo estamos Adolfo? ¿Qué tal? Muy bien Estamos un poco Refriados todavía ¿Pero sois hermanos? No, sí, sí Soy el hermano decano mayor Dispare a mandarín 97 Al aviso del aviso del hospital 10-4-10 Joder La patrulla aquí, ¿no? La verdad que sí ¿Las otras patrulla más quieren? Si Vamos a ver qué ha pasado Andrés de cadetes PG Buenas agentes Muy buenas ¿Quieren algo? Bueno, somos la unidad que habían solicitado por radio Vale, eso me han comentado Me han dicho que esperen por aquí ¿Por aquí? De acuerdo Sí Esperamos aquí mismo Me quedo aquí en la puerta Bueno, pues nada A ver qué pasa Parece que la cosa está muy tranquila No sé por qué solicitan una unidad en la puerta ¿Qué ha pasado? 27 años tiene ¿Ha pasado algo, Mayle? No, que digo que la cosa está muy tranquila por dentro Que no parece que haya nada grave Peligroso por el estilo Pues no sé Si sabe algún aviso Pues nos vamos nosotros No pasa nada Adelante 20 Por modo de un breve código 7 Joder 10-4 10-4 Tu plan maestro De quitarte el papeleo Ha resultado efectivo ¿Le vas a quitar la pareja a tu hermano? No sé que son pareja Buenas, Sonia Se viene ¿Qué se viene, Mayle? Cadete Cano Encantado, oficial Mayler Cadete Cano Mayler, el hermano del jefe ¿El hermano del jefe? Sí Encantada Cadete Cano Hijo de puta, te quiero, Tenicen Encantado, Mayler ¿Pasa algo por ser el hermano del jefe? No ¿Qué tal lleva su primer día, cadete? Ah, pues bien, bastante bien ¿Qué tal, Mayler? ¿Todo bien? Pues sí, la verdad que bien Posicial, perdón Sin problema Nadie me ve con el corte, decirme Llamame por mi rango El que me ha contado No he contado nada Ah, vale, vale Cuenta, cuenta usted ¿Qué quiere contarle? No, ese tipo de cosas De que hacer y no hacer ¿Entiende? ¿Cómo? Esas cosas que hace usted Que le hice a los cadetes Que no las repita y... Ah, entiendo Es que sabe qué pasa Que lo he puesto a conducir A él, Mayler Ah, vale Pues entonces no voy a coger Mis malos hábitos de conducción Entonces imagino que conduce Mejor que usted, ¿no? Pues sí La verdad que sí Yo no se lo voy a negar Bien, bien Yo es que... La conducción no es lo mío Ya lo sabe usted, Mayler De primera mano Que me cuente que está con calma Por favor, que me lo cuente Yo siempre digo a los cadetes Que aprendan las cosas de mí Pero... Todo menos la conducción ¿Qué? ¿Los mal conduces? Bueno, ¿quiere que conduzca ahora un ratito yo? Y verá cómo acabamos aquí en el hospital usted y yo Lo que pasa es que a lo mejor el jefe se cabrea Porque usted es el padre de jefe Y no... Como me estrello con usted Madreña, la que me envía el alcalde Hombre No me parecería buena idea Acabar en el hospital Pero yo a sus órdenes Siempre, inspector Lo que me diga Eh... Conduzca, conduzca Se ve que tiene... Esquita, muchas gracias por el follow Ya te lo he dicho Yo que también me gustaría Escucharlo por radio, la verdad Para así poder hacer una evaluación completa Como PJ es igual que duro de cano Por ahora no Por ahora es un caletucho Ya he visto cómo ha trabajado en un 1095 También me he visto que conduce usted bien Y quiero ver... Me gustaría ver cómo lleva la radio Ah, pues... Buenas Bueno, ahora que está la señora tranquila Conduzco yo Hola Os pongo por estación, ¿vale? Perfecto Sí, díganos doctor Eh... Hace un tiempo que fuimos a comisaría A mitad de un antecedente de un compañero ¿Vale? En el cual tiene 240 meses de prisión acumulada Entonces... Hay que llegar mínimo a los 50 Están locos A nosotros para que os lleve ahí a... A cumplir esa condena Y bueno, eh... Pero... Está todo informado A los agentes No sé si a los traería tanto Pero con permiso ¿Nos ha llamado para que tengamos un sanitario? Eh... Sí, claro Que ya no está de acuerdo Como se ve Pero... Todos esos meses que eran por exceso de velocidad de la ciudad Son multas de radar todo Y una... Ah, buenas, buenas Lo tenéis Aquí lo paso el DNI y lo miráis Después de hacerlo aquí a mi compañero Así que se encargue Que se encargue aquí Mira Venéis si queréis entrar a un despacho Y lo paso O lo digo Decidla si me digo mis superiores Con aquí ni nadie Eh... 641-9-X-X ¿Vas a repetir? 641-9-X-X Es así, ¿no? 641-9-X-X Vale Entonces ya se habló con la gente que pasó eso Tiene no sé si se dice fuga O... Entonces tendrá que cumplir esa condena Y... Pues... Vemos como... Diga, inspector ¿Vos? A ver, ¿cuáles eran los datos del caballero? Que le eche un vistazo Al parecer estaba involucrado en una carrera ilegal Con la fuga de tener 240 meses Se dio la fuga ¿Y está en código 9? Negativo Vale Vale ¿Quién pone que se da la fuga y no lo pone en código 9? Eso ya es tratamiento que iba a hablar con él Creo que Alex se iba a hablar con él En la persona, ¿vale? Recuerdo Si llegamos a los 50 se regala una sub Maquitos Son... Son... Son 11 suscripciones Cuando la media de este canal son... ¿Cuánto? ¿2? ¿2? ¿3? Al día Y después me han dicho que informe a vosotros para que os llevéis tenido Que bonito, 120 meses, ¿no? Son 110, ¿no? Muy bien, bueno, voy a hablar con Alexa Porque la mitad... La mitad son 120... Sí, ya va que te cuento, ¿vale? Ok, déjame un segundo Venga Son... 110, creo Buenas, Hernández Creo que Alexa se había ido ya de la... De la radio Sí, creo que sí A ver, le voy a llamar al teléfono a ver si me dice algo Mientras esté de cadete, siempre que esté con otros agentes, quiero ponerme así En plan de guardar En plan de... Pushar ¿Para qué? es que tiene el teléfono apagado creo que creo que es el sujeto creo que es la pareja de de la oficial alexa no 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 es leo pavo es el otro el enfermo al trabajo que está todo el día no tenemos la boda de clayton y marce pero tenemos la boda familiar de cano y mailer de todos modos cuál es el número de registro 6 1 4 9 creo yo no sé qué ha pasado con él la verdad hola y rip muchas gracias por ese follow y base estamos en ello sanitario estamos en ello ahora mismo como esta page afirma ya le va a dar el alta es oficial inspector puedo pasar a visitar page sí sí claro vamos a pasar a visitarlo a ver qué tal está pero necesito que vaya eso vámonos para allá a ver dígame doctor a ver sujeto estoy mirando aquí la nota pero es que no está completo faltan datos ahora michel claro pero entonces esos meses no tiene que cumplirlo o va libre o como va a eso vamos a ver si el sujeto se dio la fuga tendrían que haberlo puesto en código 9 eso lo primero tiene que haber puesto la fecha y la hora ahora lo miraré y y a ver si el sujeto viene y se entrega y paga las multas de tráfico no no tiene que pasar por piscos como estás no no tiene tiene deudas ya le digo yo que tiene deudas también o sea no deudas de mejor no lo vamos a pasar pero eso va aparte después del registro pero los meses van acompañado por las multas de radar caballero la multa no pasa nada es lo que le quiero decir claro aquí el único delito cometido en principio es eso es eso que ha huido de la justicia y que estaba en una carrera ilegal los recuerdos del día 10 tenemos ampliable por mi cumpleaños hot bueno me gustaría saber quién era la gente que le ha puesto la nota porque como le digo no está completa porque en el informe suyo a ver que te lo diga habló usted con el agente que se encargó de esto no sé yo tampoco lo estoy diciendo muy bien en warzong pero como es mi superior ahora mismo que alesta no está ahora en la ciudad 5701 cano para cano adelante cano que guapo estaría eso no porque yo siempre le digo paco para hablar con él no sé por qué he pensado en decirle paco siempre perfecto entonces me quedo a cenar en la cafetería el sujeto del hospital me dice claro está muy bien muy bien pero si me ha puesto una gente lo pondréis vosotros me gustaría hablar ante con esa gente para que terminase de poner la nota el sujeto no estaba el sujeto no estaba el sujeto no estaba en busca de captura caballero a mí no me tiene que entregar este mes cumplo 25 si ha cometido un delito hay una nota ahí pero la nota sigue estando en completa un coño no perfecto entonces le hicimos más voy a ir dentro un momento no me acuerdo ni los delitos que hay que añadirle ni nada olio escorpio muchas gracias que puto viejo bueno hablaré con él a ver qué compañero así le preguntara a la jefa de quién es esa placa perfecto pues nada vamos a retirarnos otro día de la zona podemos visitar a peichantes inspector sí sí vamos a ir a verlo pero no te preocupes es buena lo que pasa es que es útil cuando se pone serio pues acojonó un poco pero no te preocupes es lo que es verdad que es buena que se porta bien muchísimas gracias por eso te invito Sven ya perdone que es que quería que venga uno para ti inspector la señorita falcón está en despacho con el sujeto ya pero es lo que le digo mailer señor fallout conociste a la amiguita de tu hermano pero han puesto los delitos habrá que esperar a la oficial tercero de ver sí es que le ha ido a llamar pero tiene el teléfono apagado es el problema el cual es el problema caledonia porque quería hablar con los agentes implicados en la situación vale de todas maneras creo que tiene un como se llama perdone que se me va la cabeza una nota pero un atestado un atestado de la gente que intervino en la bueno en la carrera ilegal que se dio ya pues con esa gente con el que quiere hablar de acuerdo perfecto entonces a ver si lo veo ahora después por comisaría no te preocupes no te preocupes creo que me he hecho gracia por el follow a ver dejamos un segundo que voy a mirar una cosa aquí en el resto mira este ¿qué? ¿papa estesaurio? ¿qué tal? me notició el senpai venía este problema mental por si quieres comentarle el oficial el oficial ¿a partir de cuántos meses perpetua? la perpetua no tiene meses es el ck directamente va por antecedentes según lo que hagas ¿he dicho Johnson? no, no el oficial Thompson sí era un posible error Hernández pero era demasiado viejo el padre muy buena caballero venga Lolo tío que vaya muy bien te los ha retirado te ha puesto una caballero estaba mayor es que ahí anda al límite para entrar a la policía venga chicos Dios las puertas a ver quién me las cierra ¿qué le pasó para que le dieran pronto dos puntos en la frente del oficial? ah no, no podes salir ¿te acuerdas lo que te he contado del accidente? pero bueno es que estáis aquí o mea cuentos oficiales, ¿no? ¿qué hacen aquí? ¿estás bien, Paige? ¿han venido a verme? pues hemos por supuesto que bonito por Dios por tu caja muchas gracias la familia lo primero descansa, Paige madre mía, de verdad que estoy bien muchas gracias mando, mando alguna medida al aviso no, mando ¿qué pasa? Mayle, la veo y dormida que no, que no que está pendiente de mí que me está preguntando cosas acuda al código 1 gente acuda al código 1 muchas gracias por verme estoy muy bien muchas gracias 20 me copia hola gente hola me copia creo que 20 no te va a copiar pues encargaros vosotros 10 joder ya nos manda a trabajar hay que ver venga, vámonos yo ya puedo seguir patrullando oficial si quiere acudir ¿está usted bien la gente? sí, sí, sí ha sido un golpe pero ya estoy mejor tenía un pequeño corte ok ya está eh, Caledonia ¿podemos hablar? eh, sí, claro bájale el brazo la guitarra perdón venga por aquí genial tengo que coger yo dígame ¿qué ha pasado? te comento ¿están pendientes que veáis a Pau Falau ¿vale? acaba de ser despedido por hacer actividades ilegales fuera del cuerpo ¿habrá versión? bueno puede ser me han comentado que tiene más cosas es que está bastante afectado me siento bastante mal por haberlo despedido pero bueno es lo que hay pero si tiene más cosas obviamente el remordimiento se me quita ¿entiendes? la entiendo pues bueno a ver yo la verdad que no trataba mucho con Pau pero me ha dicho que no le salían las multas en la aplicación del móvil que por eso no sabía que tenía tanta deuda pero bueno pues sabes digamos que le gusta correr mucho y bueno entonces ¿qué pasa? ¿qué le va a hacer? vamos a ver si te dedicas a un trabajo como son estos muchísimas gracias Lady por regalarle esa supa a Lolo bienvenidísimo Lolo hombre obviamente y creo que no está ya pero doble de médico y bombero sabes pues ya ves que sepas que Borja le hace más caso a tu chat que a mí lo siento tío a tomar por culo a ver si hablo con el agente que se encargó que fue Thompson vale ¿cuándo va a acudir a la doctora? vamos a ver el MS que tiene más cosas voy a poner un par de cosas en la nota no lo sé vale perfecto entra hoy entonces os he llamado directamente porque como va yo queréis que la nota sin hacer examen he hecho el examen pero he hecho el examen de reenganche que es un examen extra a las oposiciones y he sacado un 41 de 50 de 37 necesarios o sea solo he respondido 9 preguntas mal y he hecho el examen en 11 minutos por si queréis más datos ya te digo que lo está pasando bastante mal porque le ha afectado bastante era un buen sanitario pero es que no puedo tener gente así en el cuerpo ya ya si la entiendo entonces nada le digo que se acerque él y ya está así le evito también el mal rato perfecto entonces ¿quiere que me lo lleve ahora que pague las multas? lo mejor que venga el murfeando le saben sí que vaya él que vaya él lo único que no me gustaría me lo he tenido el patrón por eso vale vale ya que si tiene más cositas cuando Thompson termine Johnson perdón terminen los informes y demás necesito que me informen vale si me dices la pregunta lo clavas cambien los exámenes de este asunto le tenemos un visual por ok muchas gracias bien trabajando a tope aunque a veces me cuestan hacer cosas un poco jodidas que no me gusta despedir a buenos médicos pero claro claro pasa que pasa cuando uno es el jefe ¿no? sí es guay pero también es un poco putado ya sabes ¿qué? ¿con nuevos cadetes o qué? pues sí este es el hermano de Cano no me jodas que Cano tiene un hermano un hermano pequeño la va a ir a la venga uff el hermano pequeño sí, ven te lo voy a presentar venga ¿me querías decir algo más? no, no ya está no, listo listo simplemente informadme con todo lo que tiene pues yo le informo no se preocupe venga mira es muy buen chaval ¿Alex? sí, mi inspector mire le voy a presentar a la señorita a la jefa y señorita Marcia muy buenas un placer señorita Marcia de aquí del hospital la que la que mueve el bacalao aquí ¿sabes tú, Alex? entiendo actualmente va a 184 km hora un placer, jefa seguramente será encantada para incorporarse la autopista al oeste nada, decía que seguramente más de una vez te va a atender y te salvará la vida lo ha hecho por mucho de nuestros compañeros Alex así es ha tomado autopista actualmente Alex Cano ajá muy bien señor Cano agente Cano mejor dicho yo soy Falcón encantada encantada Falcón cadete Cano muy bien cadete Cano mucha suerte es un duro trabajo el de cadete tira a la izquierda ya me estoy dando cuenta ya espero que la gorra le dure bastante poco en paralelo a la y esperemos que sea por una razón buena por supuesto si la verdad la verdad que tiene tiene madera la disco muchas gracias le veo futuro la LSTD bueno si tiene la ayuda de su hermano y tiene la misma sangre en las venas todo irá bien seguro que sí oye creo que el mando nos va a necesitar no está en dos 54 sola vamos inspector si si nos vamos a ir venga en el hospital acudimos ya como seis a la volen por la autopista de Great Ocean no gira a la izquierda backdown cañon brum 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 vamos o no vamos vamos por eso cabrones te voy a mirar el GPS ha invadido el carril contrario no sé cuántas veces fue en peligro la vida de los conductores 10-4 Dievan camino mando hemos intentado un código 100 pero estamos bastante lejos estamos subiendo por las lagunas boulevard les esperamos nos mantenemos visual todo el rato 10-4 o en vino o en rueda naturalmente no corre demasiado por suerte el KTP es un cañón conduciendo para dejar el contrario se va a den Bach y es una el otro color para dejar para dejar Si llegamos, lo mismo hacemos un código 100 a potente, pero vamos a ir muy justo, Alex. Bien, a la izquierda tenemos ruta 68, bien, encima ya a la izquierda anda a la derecha, ¿no? No sé quién conduce mejor, tened en cuenta que llevo mucho tiempo sin conducir al 4. Estuve conduciendo bien un rato haciendo el chorro de nuestro servidor, pero... Simba de cara al contrario, ir a la derecha de nuevo, Barbanero Roar en paralelo a la costa. ... no voy a seguir. Es que no estoy en suavemente. Es que no lo puedo hacer, pero sí me he estado buscando un binoculario de la izquierda. Vale, no. Lo puedo hacer. Un par de una zona hacia arriba, a derecho, a dirección sur, a dirección ciudad. Eseестно, pero no puedo hacer que fuera del barrio, esta parte va mucho. De culo, va muy bien, pero se va mucho de culo. Entran en la ciudad desde la autopista del oeste. ¿Van a los de allá? Pues sí. Ahí están, solo hemos aparcado. Pero claro, ya irá para delante de la... Yo les voy a avisar, no se preocupe. Actualmente pasamos por el control. Está subiendo. ¡Ojo! Se ha estrellado. Venga Alex, que tiene que ser nuestro ese cabroncete. Déjà vu... Mando, ¿se encuentran bien? Ah, primo 10. Era el jefe que te hizo el cano y... ¿Cómo? Era yo de Caledonia, tenía permiso de arriba. Ah, 10-4, mando. Me ha sentido pésame a su familia, caballero. Meiler para central. ¡Adiós, Lombar! Tengo matricula 69 BMXL 865. Me mantengo a la espera, muchas gracias. Es que es una mierda. ¿El que es este vehículo? Sí. Sí, he vuelto. ¿A mí intentando encontrar el turismo, pero llevaba ya 15 minutos buscando y he dicho este mismo? El VACA sí que está potente, jefe. Llama a una 37, Pech. Claro. La comisaría se encargará del hogar. Vista del perro para retirar un coquet blanco en mal estado, matrícula 69 MXL. Pues ya la pedí yo, Pech. Ah, pues dos. Prega dos, por favor. También para un coche negro, dos puertas. No va a una el Pech este, eh. Madre mía. Hola, hola, Agus. Pero, Pech. Pues nada. Aquí estamos. Qué susto, nos ha tardado un jefe. ¿Y qué ha pasado al final? ¿Lo habéis pillado ustedes o se ha estudiado al jefe? ¡Ale, es caro! ¡Qué pasa, es chulo! Bueno, no me lo podía quitar. Iba a 170 como máximo. No podía hacerle nada más. Joder, nada más que pegue a eso del coche ese. ¡Menuda mierda! 177, 180... ¿Quiere la revancha, jefe? ¡Inspector! Dígame, Miller. ¿Qué pasa, Miller? Dígame. Es como una voz. ¿Inspector? ¿Hola? ¿Quién te pasa? ¡Miller, estoy aquí! ¡Ay, pobrecito mío! ¿No me ves? Creo que no te ve. Pues no. ¿Qué es? ¡Miller, la voy a empujar, eh! ¿Me puede dar una colleja así suavemente? Sí, sí, acérquese que no la quiero de nada. Solo quiero empujarla. Suavemente... ¡Uy! Toma. No, no la ha dado en mi... Yo no lo he visto que la haya dado. Y la han movido, crack. ¿Miller, está bien? Bueno, perfectamente. No pasa nada, inspector. Tampoco me pierde nada. ¿Me ve? ¿Cómo que tampoco se pierde nada? ¡Ojo, cuidado! ¡Socorro! ¡Page, ayuda! ¡Ay, Dios mío! Te llevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dévese a la detenida, Page! No, no, la llevo a desesposarla, a mi oficial. ¿Cómo? ¡Paco! ¡Está me diciendo una orden! Dime. ¡Esto es normal! Jefe, ¿le puedo... ¿Puedo hacer al... ¡No! ¡Vámonos, anda, comisaría! ¿Y la regüenza? ¿Vayler, me ve ya? No. A ver si hay un turismo, al menos, allí. Podemos cogerlo. ¿Vayler, que me ha puesto el ignore? ¡Muy fuerte eso, eh, Vayler! ¡Que no! ¡Que feo, Vayler! ¡Vámonos! Oficial, tercero, plas. Le prometo que no. ¿Plas? ¿Cómo que plas? A ver si hay algún turismo o algo allí, nos vamos. Si no, descansamos, por ver. ¡Eh, hijo de perra! ¡Esperadme, hombre! ¿Tú escuchas algo? No, yo no escucho nada. ¡Cállete! ¿Ah? Ah, para, para, pobrecillo, que me cae bien. ¡Ah, que... No sabía que... ¡Vamos, Caledonia! ¡Ay, ay! Venga, un poquito. Tampoco han dado 300 metros, hijo mío. Ay, Dios mío. Me hace un día, me he cansado demasiado. Sí, demasiado. ¿Te ha dicho? Algo de jefe supervisor, claro. Sí, hasta ahí yo también, pero... ¿De 10, 9? Eh, Bigger, muchas gracias por el follow. Pásate por la garaja roja, a ver si hay un turismo. Y si no, pues descansamos por ahí. Perfecto. ¿Habéis, ha saltado algún aviso mientras tanto? No. Nada. Pues mira, al menos... Hemos hecho alguna práctica. Alejandro, ¿quién es este? Es el nuevo cadete de la policía. El hermano de Alejandro. Eso nos va a ir a la derecha, a ver si está. Mando para jefe supervisor, Cano. No quiero ese co... Adelante, pero no lo quiero. Eso es una mierda. Mira arriba, mira arriba. Sube arriba a la planta. Para apreciar lo que tiene hasta que dos piernas. Un jefe es una mierda. Es una calle de mierda el jefe es ese. O un masacro o un centorno. Ahí está, turismo, masacro o centorno. Con un carrito de golf y todo, así que imagínate. A ver si hay más arriba. Sí, sí, subo hasta arriba del todo. Todas las plantas, a ver si por casualidad... Tienen suerte. Aquí ya no hay coche. Joder. Y en el garaje que hay aquí enfrente, ¿habrá algún vehículo? Ahora cuando bajemos. Tiene que estará alto el parking este. Mando, realiza un breve código 7 para cambiar la repatrulla. Joder, macho, de verdad. Cuando te hace falta un coche no lo encuentro. Pues sí. Además, de verdad. No dicen nada, tío. He rozado el coche y no me dicen nada. También tiene miedo a las alturas. No es miedo. Podemos ir a mirar aquí enfrente y si no, al garaje de... Mando, 10-98, el código 7, volvemos a patrullar. 10-4, Mando. Subiendo por el garaje del Tequila. Podemos mirar por esas calles de ahí arriba. Es que no sé dónde suelen moverse ese tipo de vehículos. El hermano de Kano también no es un racista. Subiendo por el Tequila para arriba. Cabronazo, lo veremos. Vamos allá. Vamos allá a echar un ojo y si no, pues nada. Ahí estamos. Si no hacemos un día a día. Si es que no hay aviso tampoco ahora mismo. Está la ciudad muy tranquila. Joder, qué torta. ¿Eh? ¿Ese roche? Esto está loquísima. Joder, le voy a indicar a Alex. Cuando subamos por la cuesta hacia arriba del Tequila. ¿Por esa caja de ahí? Joder, puta. Le susto manzado, tío. Dile a tu hermano que Maidler te parece majo o algo así. Todavía no, todavía no. Tiempo al tiempo. Poco a poco. ¿Por aquí? Sí, exactamente. Por aquí para arriba. Y ahora en esta caja de la izquierda, conforme vayamos subiendo la... ¿Sigue usted hacia arriba? No, no, siga subiendo. La caja que vamos a tener aquí a nuestra izquierda. En el aparcamiento. Parece que esto tú lo has sueñado tú, ¿eh? No, 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 que no me jodas. Si yo aquí he visto... Hasta un masacro rosa he visto yo que he abrocar la puerta de esa casa. No me jodas. ¿Y ahora qué? Pues ahora baja a la izquierda. Y dame una vuelta por aquí, a ver si vemos algo. Esto, Raúl, muchas gracias por eso, hosteito. Tú pregunta la pose por sus negocios, pero yo esa cosa no la sé. No me jodas que... ¿Y un coche? ¿En serio? Tiene pinta. No, la verdad es que no tiene mucha pinta. Pero por aquí ya le digo yo que más de un masacre he visto yo. Esas cosas serían AMG, claro. Yo todavía no sé todas esas cosas que me estoy diciendo no las sé. Cuando la sepa y cee, pues entonces. ¿Vas a intentar patrullar con Megan? Si la cojo, sí. Porque ahora me tengo que ir ahora. Me tengo que ir a hacer un par de cosas. He abierto streaming para que veáis el personaje. Echarme unas risas, hablar un rato y tal. No estoy del todo viendo la garganta todavía. Tengo que ir a hacer unas cosas. Y luego cuando venga por la noche, si... Si me encuentro bien, entro. Y si está, pues yo qué sé. Lo mismo un patrullo con ella o lo mismo, ¿no? Yo soy un cabetucho. Yo lo que me manden. Pero también por la zona del gol, también hay... Escuchamos un 254, gestor de un RAPID GT, matricula 84 DMY, más 0, 0, 3 actualmente por San Vitus, Culevar, dirección OS. 10-4. Díga que un momento a comisaría y acudimos como 6 a la mando. No se preocupen como 6 a la mando, acudimos rápido. 125 km hora en vías urbanas actualmente. Y ya, bueno... 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 ¡Noooo! Ya, ya, ya. Ya que tengo. Voy a cambiarme. Dale cante. Venga, espera. Vemos ahora. Iniciamos los 54 por un sujeto de camisa azul, por jabón y cabello. Eh, 10-4. Acudimos como 6 Adam. Joder, nos lo cortemos todo Alex, me cago en la puta. Como sea negro me cabreo. En este garaje también, en este garaje que ahí está, le quería llamar al jefe. Inspector, interrogo, ¿qué pasó al final con el señor Pau Fala o algo parecido? Pues le comento mando, me gustaría hablar con Thompson que fue el que le dejó la nota porque simplemente no le ha terminado de poner ni los delitos que se le acusan a Pau, también quería ver eso, solo tienen multas de radar y aparte no le ha puesto eso, los delitos de huida de la justicia. Quería hablar con el antes y después proceder con el sujeto, no creo que vaya muy lejos. Como saber si hacerlo, lo que pasa es que cuando rapas pierdes velocidad. No, no, negativo, estaba en el hospital. Ah, vale. Tiene veintitantos mil dólares en multas de radar, creo que era. Deuda no tiene ninguna y bueno, los meses son por las multas de los radares, ya saben. Si viene a pagar la comisaría, bueno, veremos a ver qué hacemos con lo del código 9, a ver cuando hable con Thompson. 10-4, inspector. ¿A qué habíamos venido a la comisaría, Alex? Me iba a realizar algún 10-10 dijo. Ah, bueno, sí, claro, al 10-10, sí, sí. ¿Usted se va a quedar o se va también? No, tengo que ir a hacer unas cosillas, luego volveré. Muy bien. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. 10 para mando Adelante Le informo que voy a realizar un breve código 7 En la 10-20 comisaría Para mi posterior 10-10 Ha sido una horita de streaming Quería presentaros el PJ Aunque sé que algunos ya lo visteis ayer Creo que va a ser una cosilla Pero no sé si tardará poco y vuelve O se va también Ya lo sabéis, tenemos a Alex Cano El hermano del El señor Paco A partir de mañana haremos streaming Normales Ya tenemos el personaje, la historia está estable Todo está estable Así que nada, muchas gracias por los subs de hoy El Paco falso Yo no, bueno Muchas gracias por los subs de hoy Muchas gracias por todo, mi gente Artix, muchas gracias por ese follow Y la que es, y Wearth Nos vemos mañana Hemos vuelto a casa Hemos vuelto con nuestros amigos de toda la vida Así que Nada Acordaos que el día de este tenemos ampliado ¡Suscríbete! No se va a dar a la vida No hay 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 Gracias por ver el video.